¡Suscríbete al canal! 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 alegría, entusiasmo. Sin embargo, nosotros los viejos ya somos rencorosos, si es envidioso, si es toco, que termine casi en estos términos. Sin embargo, Jesús dice que no se hace como un niño, no es carácter en los cielos. Ahora ustedes han presentado esta pequeña y cuando ella perezca, ya tenga, puso razón, seis, siete años, morirán diez, once, doce, y llegue a su pinceañera y le van a decir que hicimos tu presunción, que hicimos una gentecita. Y ella va a decir, pues a ver, ensiguen las pruebas, entonces ahora están los medios, son los videos, es decir, aquí está, y a veces no lo creemos por ahí, viendo el video. O la desea histórica que se hace, se sienta uno a cantarle, dice uno de cómo está chiquita, cómo fue desarrollándose, cómo se bautiza, cómo se hace su gran unión, su conformación, y todo. Así que, para respeto, para ver, esa mamá, pues es una dicha que puede su hija presentando a dentro de toda la familia, que la apoyó para hacer este homenaje, que necesita a su hija. Ella, seguramente, está presentada para hacer una mujer grande. Normalmente, cuando, cuando las, cuando es justo, huérgalo, cuando uno es solito, y la mamá la tiene que ver, no hay mamá. Así, entonces, este, vienen las recompensas, porque Dios va a premiar, porque se vio por el mundo de Dios. Así que, vamos a pedirle a Dios por tu mamá, y también por la niña, que hoy se le hace su homenaje, presentación al Señor. Ahora, vamos a hacer la oración, y le damos la palabra a Francisco, a su hijo, a preparar, para que, a su hijo, 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 que, a su hijo, 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 a su hijo familia, felices ansias que sigan trabajando que Dios los protege, los ayude y lo que hemos dado al Señor que damos a mí para que vean con todas las niñas en el municipio lo que hemos dado al Señor Señor, vente en tus oídos también, en los ojos de Jesús que nosotros lo pedimos con tu misión, en el Señor Amén Ahora que está en el asiento con esta alma, la de la memoria de la última fecha también es la de la boca de la memoria 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 y de la memoria para que vean con todas las niñas y no, para que vean se sientan cantando a la memoria por el Señor Amén por el Señor Amén 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Vamos a tener su bendición La Iglesia de Jesucristo 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 Mi Madrina Beba La Iglesia de Jesucristo 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 Y aquí está La Iglesia de Jesucristo Ahí estamos Y aquí está En tu celular La Iglesia de Jesucristo Pero miren aquí está La Iglesia de Jesucristo Yo una vez Aquí en la noche va a estar A veces me gusta La comida y después de la comida Y aquí está La mamá de la mamá Y aquí está 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 Por acá está Y aquí está Y aquí está